Lo escándalo en Ucrania, matan 250 mil perros y gatos callejeros en medio de la Eurocopa 2012. En una pequeña ciudad en el este ucraniano, la administración local ordenó que los animales fueran quemados vivos en un horno crematorio móvil para demostrar una ciudad en orden y limpia a los visitantes de la Eurocopa. El hecho fue dado a conocer por la ONG Chipoderam, organización que denuncia que la matanza continúa a pesar de los llamados mundiales para que el crimen se detenga.